¡Vamos a coger fuerzas para el año que viene! Pues hacer una conmemoración, una recreación como venimos acostumbrando de hacerla en los últimos años y además aprovechando que será en el 25 aniversario. Esta noche lo que vamos a ver es la recreación del compromiso de Caspe. Es un poco narrar los hechos que ocurrieron en 1412 cuando se fue a elegir el rey. Se reúnen los nueve compromisarios y eligen a que sería después el rey de Aragón y Castilla, Fernando de Antequera. La gente está con muchísimas ganas. Tener en cuenta que las fiestas del compromiso nacen del pueblo, son ellos los que promueven que se haga esta fiesta hace 25 años y participa todo el mundo. Este año es el que menos se participa, porque los accesos son muy restringidos y se localiza todo en unos puntos concretos y no sale a la calle. Este año hemos metido dos novedades muy importantes en este evento. Una es un videomapping que durará de una duración de unos 10 minutos, que es espectacular. Yo he visto ya la demo y la gente le va a encantar. Y luego hemos metido también a la Coral de Caspe, va a hacer unas cuantas canciones en latín del siglo XV de la época, lo cual culturalmente enriquece el acto, lo lleva a unos niveles ya muy altos. El año que viene es el vigésimo quinto aniversario de la Bodar de Plata, cuando empezamos a realizar este evento. Si nadie no lo impide, si no lo impide ni el COVID, ni el tiempo, ni factores externos, vamos a dar el do de pecho, vamos a celebrarlo como Dios manda. Son varias escenas que están acompañadas fundamentalmente por un despliegue de unos 84 recreacionistas y actores, un despliegue bastante grande. Estamos hablando de una hora y media en la que hay más de 150 personas que participan en un acto central, en una recreación de estas características, que tiene teatro, que tiene divulgación, que tiene recreación de vestuario y de armas y de armaduras, que tiene videomapping, es decir, que tiene una serie de elementos que hacen una experiencia tremenda. Por ponerte un ejemplo, desde el coro de Ciudad de Caspe, que está participando, hasta los actores, con caballos incluidos, todo eso, armaduras reales, sacadas de museo, todo eso hace que sea el acto más importante que se puede ver actualmente en Anagón, relacionado con una época histórica. El frío Vicente fue el que puso un poco de orden dentro de los nueve compromisarios, porque entre catalanes, valencianos y aragoneses, pues digamos que fue un poco el que movió los hilos para que la cosa saliera bien. Soy el prior de la cartujada de Portaceli y he sido elegido por las Cortes Valencianas para hacer elección del próximo rey de la corona de Aragón. Soy la culpable de instigar a vuestro hijo a rebelarse contra el verdadero rey, a no acatar las decisiones del compromiso de Caspe. Soy el compromisario que, sin coacción ninguna, di el voto a Fernando de Trastamaro, a Fernando de Castilla y con eso se consiguió el rey. Porque una de las condiciones que había a la hora de formar la de esto es que debía haber al menos un voto por cada uno de los representantes de los miembros. Hay factores que este conclave debe tener en cuenta. ¿Es suficiente el genio político y la rectitud de un candidato para alterar esta norma? Bueno, los ensayos, pues todos sabemos lo que estamos viviendo, ¿no? El tema de la pandemia, pues hemos comenzado con muchas precauciones, ensayando con mascarilla en el recinto del teatro, con todas las medidas de seguridad. No hemos apenas ensayado aquí al aire libre como otros años hacíamos, justamente el otro día tuvimos la prueba de sonido, más que nada, más que ensayo. Es momento de hacer política y esperar resultados. Dijo Parmerides que la guerra es el arte de destruir a los hombres. Pues es un poco raro, ¿no? Porque además de poco tiempo que hemos ensayado, pues con mascarilla, sin mascarilla, un poco extraño. Bien, será un año extraño como todo lo que llevamos ya dos años extraños. El año pasado ya no se hizo nada, pues este año, pues me imagino que, como sale por York Turbe y todo eso, pues me imagino que lo verán así. Sigue igual, tremendamente mal educado. Fornicando día y noche con gubinas musulmanas y haciendo de corre, ve y dile de vuestro cuñado. Al principio del compromiso, el Papa delegó su autoridad en Domingo Ram como señor temporal de la Villa de Caspe. Y vengo a actuar un poco también como notario, no en notario oficial, sino como notario dentro de los nueve compromisarios. ¿Quién va a confiar en un niño muerto de hambre, bastardo y que no tiene ni dinero para pagarse un barco que le traiga defender sus derechos? Y mucha ilusión por medio, después de que el año pasado no se pudiera hacer por el problema de la pandemia, pues este año era un retomar, porque realmente el año bueno será el año que viene, que cuando ya ver si de verdad podemos abrir tabernas y que la gente esté en la calle y que haya fiesta, realmente una fiesta grande. Ha llegado el momento de hacer votación definitiva. Durante todos estos meses, las leyes y libertades de los reinos han sido respetadas. Yo me incorporé hace unos seis años, porque yo soy de Caspe, nací en Caspe, pero por circunstancias estuve fuera de Caspe. Cuando volví, pues empecé colaborando en una de las farsas de la plaza donde vivo y a raíz de ahí pasé a la obra central. Fernando de Castilla. Fernando de Castilla. Sin duda, Fernando de Castilla. Yo solamente llevo un par de años interpretando este papel, entonces han sido relativamente llevaderos el problema de las distancias de seguridad, mascarillas y demás, sobre todo las mascarillas, han impedido que trabajáramos con toda la naturalidad que podíamos esperar, pero creemos que el resultado va a ser muy bueno. ¡Viva Nuestro Rey y Señor Don Fernando! ¡Viva! ¡Viva Ramón! ¡Viva! ¡Viva Caspe! ¡Viva! 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 ¡ Gracias.